Y es que en Norte de Santander, específicamente en el municipio de Caña, continúan los casos positivos para COVID-19. El más reciente reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud indica que en la ciudad de Los Caros hay más de 3.500 contagios y han fallecido en esta ciudad 140 personas. El alcalde municipal decretó una serie de medidas y restricciones que comenzaron a regir desde ayer a las 10 de la noche y van hasta el próximo 31 de este mes. Retomando las medidas que teníamos con el decreto anterior, toque de queda de lunes a jueves desde las 12 de la noche a 5 de la mañana, fines de semana incluido el domingo desde las 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. Sigue la prohibición de la ingesta de bebidas alcohólicas en espacio público, el uso obligatorio del tapabocas y todas estas medidas van dirigidas a contener la propagación del COVID-19 en el municipio de Caña.